Elena Poniatowska Amor, vine a México a los 10 años, hija de mi madre mexicana, Paula Amor, se casó con Ron E. Poniatowsky, tengo tres hijos, Emanuel, Mane, Felipe II y Paula. Nunca me han causado un problema, la que les he causado problemas soy yo. Creo que me la he vivido haciendo tonterías, fracasando, toda la vida de uno es de íntimos fracasos, no solo de un gran espectacular fracaso, sino más bien de los esfuerzos que uno hace y que no dan resultado, o las cosas que uno cree que va a hacer muy bien y que le van a hacer el bien a otro y que no sirven. Algo que me dolió es que cuando regresé del convento de monjas en Filadelfia, en Estados Unidos, yo quise revalidar mis, se llamaban high school, academic classes, así, quise revalidarlos en la UNAM y hubiera podido hacerlo, pero eran tal papeleo, tantas dificultades, yo no tenía ninguna palanca, entonces no lo hice, no insistí y eso sí me dolió muchísimo, no tener, yo sí quisiera, si yo tuviera una base académica, otro gallo me cantara porque tengo que trabajar triple o cuatro, o quíntuple, tener quíntuples diarios de trabajo para poder hacer lo que yo pretendo hacer, que son libros buenos y además saber lo más posible sobre todo sobre mi país, México, y también sobre la historia y también sobre la vida cotidiana. Detrás de cada libro hay por lo menos ocho a diez borradores, que quizá si hubiera tenido yo una formación académica, si supiera yo en una biblioteca trabajar, investigar, me hubiera evitado muchísimas horas de trabajo, que las hago con gusto, pero ahorita pienso, tengo ochenta y dos años, todavía hay mucha luz, todavía, pero pues no tengo, no voy a vivir hace cien mil años, o cien años de soledad. ¡Gracias!